También le platicamos acerca de un accidente que se presentó en la madrugada de el domingo parece ser o en la noche del domingo exactamente para amanecer hoy lunes en la carretera Torreón Matamoros y un poco más adelante Edna nos va a narrar pues la información que tiene hasta este momento y también Kir Castillo pues está en este lugar, en este accidente que tiene registrado en la carretera Torreón Matamoros tengo como saldo tres personas fallecidas y pues bueno Kir se encuentra con la información completa Kir te saludamos con mucho gusto, buenos días Muy buenos días Valeria, te saludo con mucho gusto a ti y a toda la comarca lagunera en este lunes inicio de semana y también inhábil para muchas personas pero ahora te presento esta información que se registró el día de ayer aproximadamente a las 8.53 minutos minutos antes de las 9 de la mañana cuando se registra este desafortunado percance donde fallecen tres personas Valeria, tres mujeres de 23, 25 años de edad y también bueno pues estas personas fueron identificadas como Laura Angie y también Estrella quien de esta persona se desconoce de su edad y bueno comentarte que esta situación se da cuando estas mujeres se pues trasladaban a bordo de un vehículo tipo compacto el cual sobre la carretera Torreón Matamoros a la altura de un reconocido pues centro de recreación que se encuentra en este lugar que justamente hace algunas semanas tuvimos la oportunidad de estar transmitiendo desde este lugar pues las jóvenes que circulaban en este vehículo tipo Nissan en color blanco pues se estrella contra lo que es el puente peatonal de este lugar Valeria y bueno pues esta situación de acuerdo a las autoridades se presenta cuando pues la tripulante o la conductora de este vehículo se encontraba presuntamente en estado de ebriedad Valeria lamentable esta situación tres mujeres fallecen luego de impactarse contra este pues estructura metálica lo que es este puente peatonal y las señoritas Laura de 23 años Angie de 25 y también estrella Eunice pierden la vida en el lugar cabe hacer mención que luego de que se recibió el reporte o llamado de auxilio cerca de las nueve de la noche pues acudieron elementos de protección civil también de bomberos pero pues desafortunadamente las mujeres ya no contaban con signos vitales y bueno también cabe hacer mención que fue pues necesario el uso de equipo hidráulico para poder retirar los cuerpos de este lugar Valeria desafortunada esta información que como lo comentaba tres mujeres pierden la vida luego de impactar el vehículo sobre la estructura de este puente peatonal sobre la carretera Torrón Matamoros y también bueno pues de manera extraoficial señalaban que venían de festejar o un festejo del día del niño sin embargo pues estas personas se encontraban presuntamente en estado de ebriedad Valeria es la información que tenemos hasta el momento desafortunada por cierto y bueno pues vamos a esperar los resultados por parte de la Fiscalía General de Coahuila quien seguramente va a emitir un comunicado al respecto Valeria